Mi gallina cocotera, ¿dónde estás que no la veo? ¡Gallina cocotera, ¿dónde estás que no la veo? Hoy celebramos el logro de 70 graduados que gracias a la alianza entre UTADEO y Manos Visibles se han convertido en agentes de cambio en sus comunidades. En un continuo compromiso con oportunidades educativas, UTADEO destaca y empodera a comunidades afrodescendientes e indígenas, otorgándoles becas completas para su formación a 70 estudiantes. Elevando así el panorama educativo en Colombia. Esta colaboración ha trascendido. Al marcar una huella indeleble en el tejido social, estos graduados no solo han obtenido su maestría en gestión y producción cultural audiovisual, sino que han llevado consigo una pasión por la innovación cultural. A través de estas alianzas, UTADEO continúa su misión de fortalecer a profesionales que influyan positivamente, pues la formación se presenta como la herramienta más efectiva para construir un futuro prometedor, en el que la educación sea el motor del cambio y la inclusión. ¡Malos visibles!